Quiere decir que tenemos madre, digo, algunos tenemos más que otra y unos que no tienen, pero la verdad es que sin el apoyo de la mamá, pieza clave y fundamental dentro de la familia y por supuesto del papá también, cada uno de nosotros tendría una educación diferente y una manera de comportarnos diferente. ¿Se acuerdan que lo comenté hace algunos meses aquí en Desvelados? Hubo precisamente en este parque en Senegal, hubo una tragedia donde unos cazadores furtivos mataron a unos elefantes, a mamá y papá elefante. Entonces los cuatro elefantitos crecieron sin la guía de los papás y se convirtieron en delincuentes juveniles. Se la pasaban destruyendo chozas, volteando carros, rompiendo todo lo que encontraron a su paso, nada más por diversión. Definitivamente la educación de los padres es prioritaria y estratégica para el encauzamiento o la guía de niños y adolescentes, definitiva y absolutamente. Y con mayor razón dentro de la música creo que hay ejemplos de rockeras que han sido increíblemente sobresalientes como Janis Joplin, como Patsy Cline, como Aretha Franklin, que llegaron a romper estereotipos y que lucharon contra todas las adversidades. Desafortunadamente cuando deciden volar del nido y emprender su camino solas vienen muchas de las tragedias y cuestiones que la historia se encargará de comentar. No tengo por qué decirlo yo. Pero al final del día el apoyo de los papás ha sido fundamental y prioritario para grandes personalidades dentro de la música, de los deportes, de la política y por qué no también del rock y del metal pesado. Hoy es verdaderamente un honor, placer y privilegio para mí presentar a tres hermanas, a tres regias del rock, a tres damas del metal que tuve el honor de conocerlas desde Huerquillas en el Liceo y qué tan importante no serían para cervecería Cuauhtémoc que cuando cumplió 100 años dentro de los eventos rockeros solamente invitaron al Gran Silencio, Cabrito Vudú y a The Warning. Hoy en Desvelados, tres hermanas que tocan, no lo puedo decir todavía porque es temprano, pero inserte adjetivo calificativo meramente descriptivo aquí. Y sin duda, si en el apoyo de sus papás no estarían donde están. ¡Y lo que falta! Hoy en Desvelados, un programa muy especial para ti. Arriba el rock regio y arriba las mujeres. Comenzamos. Hoy en Desvelados, tocando en vivo, The Warning, Medina. En el suminario, Sergio Morquín. No te duermas, sigue viendo Desvelados. ¡Comenzamos! Muchísimas gracias a toda la gente que nos está sintonizando. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Monterrey, Nuevo León, la capital del mundo, la sucursal del cielo, el paraíso, los dioses y ombligo de Latinoamérica. Monterrey, Nuevo León y la casa del futuro campeón del fútbol mexicano. Los Rayados del Monterrey. Solo, solo, gracias, ¿eh? Pero fíjense, fíjense la diferencia. Digo, Los Rayados del Monterrey y cuatro güeyes aplauden. Pero digo, ¡hoy The Warning! Oye, ¿y qué tal la otra? ¡Hoy cumpleaños Fernando! Cuatro grillitos. ¡Cri, cri, 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 cri! Otra, ¿quién es Fernando? Es el doctor, es el que... Sí, es el curita. Oye, ¡oy está aquí en Monterrey! Pero, vamos a comenzar. A ver, el disco de Metallica cumplió 30 años, el Black Album de Metallica. Entonces dijeron, oye, pues algunas de las 30 bandas más importantes del mundo, ¿por qué no nos hacen un remake o sus versiones de las rolas? ¿Y a quién creen que les pidieron grabar? Pues nada más y nada menos que de Monterrey. ¡No, Leonardo, The Warning! Y para mí, para mí, así como del tributo a José José, para mí la mejor es la versión del Gran Silencio, del tributo a Queen, para mí la mejor versión es la de Molotov, para mí, de ese disco, la mejor versión sin duda de Enter Sandman que he oído en la vida es la de The Warning. La verdad es que las aprecio y les quiero mucho, vamos a estar platicando con ellas. Cualquier duda, pregunta y comentario, mándamela por Twitter con el celular en horizontal, por favor. Así, horizontal es así. Así no, el video no se graba en vertical, por favor, así, por favor. Dios de mi vida. ¡Señoras y señores, comenzamos! Presentando su nuevo material, su nueva producción, sus nuevas canciones. Las regias del metal. Las hermanas Villarreal, aquí está The Warning. ¡Suscríbete al canal! 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 Desvelado siempre ha sido escenario de grandes talentos, tanto nuevos como ya consolidados. El día de hoy dedicaremos este espacio para ver un poco la trayectoria de nuestras invitadas de lujo, The Warning. The Warning es una banda de rock originaria de aquí de Monterrey, Nuevo León, conformada por las hermanas Villarreal, Daniela, Paulina y Alejandra. Estas tres hermanas se hicieron virales al tocar un cover de la banda de rock metálica. Llamaron tanto la atención que nada más y nada menos que Ellen DeGeneres las invitó a su programa en el año 2015. No solo tocaban ese cover, tocaban muchos más de grandes bandas legendarias como Guns N' Roses, Muse, ACDC y muchas más. Claro que no pasaría mucho tiempo cuando firmaron con una disquera y sacaron su primer material. El 18 de abril del 2019 tuvimos el gran honor de que estuvieran con nosotros en el programa que se transmitía solo por Facebook y YouTube. Aquí algunas imágenes del programa. Por supuesto queremos comenzar presentándote a las regiomontanas del rock, las niñas del metal. Definitivamente una de las mejores bandas que he tenido el gusto de escuchar y es un honor tenerlas aquí en Desvelados. Estamos en vivo para ti hoy en Desvelados The Warning. ¡Comenzamos! Sí, nos gusta jugar mucho con armonías porque como las tres cantamos hay que aprovechar. Es impresionante el talento que tienen estas chicas y es un gran honor para nosotros que el día de hoy nos están acompañando por segunda ocasión en el programa. Esperamos que los éxitos sigan como hasta ahora y por supuesto que sigan poniendo el nombre de México muy en alto. ¡Síganme en mis redes sociales que aparecen en pantalla! Yo soy Paula Martel y esto fue Desvelados Retro. Regresamos con las invitadas de lujo aquí en Desvelados. ¡No te duermas! Seguimos contigo, Juan Ramón. Muchas gracias, Nenny. Saludos a toda la raza que nos está sintonizando. Quiero agradecer al club de fans de The Warning que están aquí en el estudio. Tómalos, tómalos, compadre. Préndeles la luz allá atrás. ¡Gracias! Ahí está. ¿Hay menos se ve alguna de la raza? Ahí están. Muchísimas gracias. The Warning Rock Army. Gracias a la Armada. Algunos de ellos de The Warning. Muchas gracias. Y ahí está más raza del otro lado. Ahí está Papá Villarreal. Ahí está también. Ahí está. Que se casó como a los 14 años porque se ve bien joven. Muy bien. Y ahí está. Pues como pueden ver, ahí cabe Susana, pero hoy no la invitamos a Susana a distancia. No, no se crean. Oigan, ¿ya están compartiendo la transmisión de Facebook en sus redes personales? ¿Seguros? Sí, sí, sí. Compartan, por favor. Gracias a toda la gente que está compartiendo la publicación. Bien rápido. Quiero agradecer a Fabricio Palacios desde Ecuador, apoyando a la tormenta y la tremenda banda de The Warning. Desde Ecuador, ¿eh? Ahí está. Saludotes, me encanta estar viendo el programa, dice Jesús Vega. Qué buena banda. Rodolfo Aguilar, The Warning, the best rock band in the world. Mario Ramírez, no sé de dónde nos escribe. Si nos van a escribir en el Facebook, no más díganos de dónde están. Muchas gracias. Hay gente ahorita de Vancouver, de España, desde Brasil. Clau, Cadu Oliveira. La brincaderia de los golfeños. Cristiano Ronaldo, es lo único que sé decir en brasileño, en portugués. Saludos desde Brasil. Warning, fan de toda la vida, Cadu Oliveira. Muchas gracias desde Brasil. Mario Ramírez dice, qué increíble es el programa de Desvelados. Los felicito. Ustedes han sido parteaguas y principal promotor de las bandas regias. Aquí tuve la oportunidad de ver primero el gran silencio antes de que nadie los conociera. Inspector Cabrito Vudú, Jumbo Panda, Kinky. Y ahora qué gustazo ver a otra vez a las de The Warning. Las conocí por la entrevista que les hiciste en Desvelados. ¿Por qué no dejas que toquen más canciones? Está empezando el programa, ya me están regañando. Allá en la Ciudad de México se encuentra mi compadre Choc. Se está transmitiendo un poquito de cosas del Escatex. De hecho, grabó este saludo hace medio segundo. Papi, conteste al teléfono. Ya, ya, ya. ¿Quién me estará hablando? A ver, ¿quién es? ¿Quién es? Ah, mi compadre Lino Nava de la Lupita. Déjame, lo saco al aire. ¿Se puede? Lino, ¿cómo estás? ¡Bien, amigo! ¡Qué gusto saludarte! ¿Estás en vivo en Desvelado, Lino? Soy fan de The Warning. Estoy viendo. Oye, se ve medio raro, pero aquí me acerqué el celular. Si quieres tomarle muletas al celular para que se vea que es mi compadre Lino. Oye, ¿qué te parece The Warning, compadre, amigo? Cuéntamelo todo. Soy fan, me encanta. Soy ultra mega fan, mis respetos, cariño tremendo. Qué increíble, es esperanzador escuchar lo que hacen estas chicas por el rock, por el metal. Soy fan. Faith in Humanity restored. Bendito Dios, que a la edad de estas chavas no están oyendo reggaetón. Gracias a Dios, loreos en las alturas. No, está increíble, está increíble. El mundo necesita lo que ellas hacen. De verdad, con todo cariño, respeto. Me entusiasma, me hace que de ver una película en blanco y negro, en color sepias, todo se habla en tecnicolor, escuchándolas. De verdad, me mueve el alma. Soy fan, me encanta The Warning. Muchas gracias, mi Lino. Te marco mañana, Lino, a ver si pueden venir al aniversario desvelados. Voy a tener pachanga en la macro. Con todo gusto, con todo gusto, con todo gusto. La Lupita cumpliendo 30 años, sacando un nuevo disco en breve. Con todo gusto estaremos por allá y estaría increíble algún día compartir el escenario con The Warning, porque... Uf, de verdad, hasta se me quiebra la voz, de verdad. Muchas gracias, mi Lino Nava es el Angus Young del rock mexicano. Te mando un abrazote, partner. Gracias por la llamada. Un abrazote, gracias a ustedes. Aquí viéndolos y no interrumpimos más para escucharlas. Chicas, colegas, de verdad, uf, abrazo, cariño, amor total y que bien suenan. Soy fan. Gracias, el Lino. Y no te duermas. Sigue viendo. Venga, ánimo. Venga, abrazo. Gracias, Lino. Un abrazote. Gracias, Lino. Excelente. Oye, es la primera llamada que me hacen por WhatsApp que se oye perfecta. Gracias, Lino. Te mando un abrazo. Señores, señores, menos rollo. Ah, se jimbo. Señores, señores, más música. Aquí está, aquí está, The Warning. The Warning. I've already collapsed. So I just drowned. My soul broke in a non-existent world. I don't know what is worse. The harder place to die will be a road in my mind. Our life means to be dead. I pull it to the head. I pull it to the head. But you're fading away. The other has a joy. You die inside of the reason. I've always been too far. But whatever you're... Yeah, it's right. Take it back. And it's the point I can. Thank you, Lord. For my pride. ¡Suscríbete al canal! 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 Traemos el mejor Buenísimo Muy bien, Medina Vamos a seguir platicando contigo Pero quiero presentar la siguiente rola Que cuando debutó en YouTube Fue un éxito increíble También en Spotify Y todas las plataformas digitales Esta rola vendría siendo Como que después del disco anterior Donde viene una de mis canciones favoritas Red Hands Never Fade Sacan este nuevo material Con esta nueva rola Todos los videos han estado de campeonato Todos los videos están sensacionales Y esta del nuevo material Sin duda es una de mis favoritas Choke con The Warning en Desvelados ¡Suscríbete al canal! 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 y haberla conocido y haber recibido su apoyo también. Eso es en el liceo, ¿verdad? Eso es en el liceo, sí. Yo lo confundí con el San Roberto, no sé por qué, vi la barda y dije, y eso es en tu casa, ¿no? No, bueno, no, eso... Son muchos lugares distintos, pero han sido escenarios que hemos tocado durante los años y realmente estamos muy contentas de poder estar haciendo lo que estamos viendo ahorita, seguir haciendo la música que tanto nos gusta y acabamos de sacar un EP nuevo que se llama Mayday. Entonces poder estar aquí tocándolo por primera vez en vivo nos pone muy, muy, muy contentos. En tele, no, la verdad es que estoy muy contento y estoy viendo esas imágenes y verlas tan bebés. Claro, claro que tengo que reclamar que quien editó ese video le valió madre y no puso nada de desvelados cuando los entrevisté, ¿verdad? Ni de la tocada de Sociedad Cuauhtémoc y Famosa para los 100 años de cervecería, no veo el video tampoco, que metí drones y las grabé con drones ahí también. Estuvo muy padre ese video. Sí me acuerdo, sí me acuerdo. Oye, y bueno, nos quedamos en que estaban tocando rock band. ¿Cuándo se hace viral o cómo deciden grabar la rola de Metallica, que es cuando brincan y se hace viral, se hace viral? La grabamos en 2014, nos gustaba mucho esa canción, entonces la tomamos como reto literalmente. Fueron nuestros principios, todavía se ve que yo practicando mi cara de mala, así de rock and roll. Pero sí, se volvió viral en el 2015 y fue donde explotó todo. Y ahí también fue cuando empezamos a experimentar con nuestra propia música, nuestro propio sonido. Y sí, empezar a crear canciones que honestamente es la parte que más nos gusta de ser una banda. No, y bueno, ahorita platicamos un poquito de cómo nace el proceso creativo, pero mira qué chiquitos estaban, no, mira. ¿Y si tocan el piano las tres? Sí. Sí, llevamos mucho tiempo tocando el piano. Fue el primer instrumento que agarramos, entonces todavía fue una parte muy importante, especialmente en el momento de componer, es algo que todavía usamos mucho. A ver, Pau, tocas la traca, tocas el piano. Correcto. ¿Qué más? Ah, pues canto y ya. Ok. Son tres cosas, es bastante, pero como que... Las cuerdas bocadas es un instrumento muy válido, sí. Y nosotros también, bueno, yo toco guitarra, piano, canto y toco el saxofón. Aparte tú, no. Sí, hace mucho que no toco, pero aprendí a tocar el saxofón. Careless Whisper. A la siguiente vez se los trae. Sí, me aventaba la de Parent Trap. ¡Ay, qué padre! Muy bien. Y yo, pues, toco el piano, el bajo, canto también, poco, pero canto. Y también aprendí muy poquito saxofón, pero la verdad que no le sé tanto, pero aprendí en algún punto. Y la verdad quiero aprovechar para felicitarlos porque detrás de cada mujer empoderada, rockera, inteligente, estudiosa, dinámica, proactiva, hay siempre una mamá y o un papá detrás de ellas que las están apoyando. De veras, quiero pedir un aplauso muy grande para la familia Villarreal, papá y mamá, que las apoyan mucho. ¡Pásale, comadre! ¿Dónde está tu mamá? Ya le dio pena. Yo, mi mamá se fue a esconder. ¿No le gusta salir en la tele? No creo, honestamente. Creo. No creo, la verdad. Le gustan las porras, entonces, qué lindo es que... Sí, gracias. ...y sin esto no sería posible. Sin ellos esto no sería posible. Entonces, todavía tener ese apoyo y que sea una parte tan importante de nuestro equipo realmente nos motiva mucho a continuar a hacer lo que hacemos. Me encanta que las veo en Instagram porque las estoqueo un poquillo y empiezas de repente en español y luego switcheas en inglés, Pau. O sea, están pocajontas. Me, 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 así me pasaba a mí. Digo, fíjate, yo nací en Monterrey, pero al mes de nacido me fui a Filadelfia, mi papá estaba haciendo su maestría y doctorado. Entonces, mi primer idioma fue inglés. Lo primero que dije fue peanut butter and jelly sandwiches, desde entonces mis favoritos. Y entonces, hablo siempre, pienso en inglés y traduzco en español, pero ya no digo, um, ya se me quitó el um, um. No, esa, esa a veces se nos queda, pero nosotros nada más, como hablamos mucho inglés para también comunicarnos con nuestros fans en todas partes del mundo, a veces se nos queda. Pero pues nosotros hablamos español de cantitas, como quieran. No, y la verdad es que la entrevista con Helen me encantó, pero bueno, regresemos por orden alfabético. Se hace viral el video, van con Helen. Andén, ¿cómo nace el primer disco? Bueno, después de eso es cuando nos pusimos a experimentar, nos sentamos a empezar a cumplir. Y fue un paso que, tipo, nos dio miedo tomar al principio, pero nos dimos cuenta que es algo que realmente nos gusta muchísimo y es lo que más nos gusta hacer realmente. ¿Componer o tocar? Componer. Componer. Y tocar, sí. La música, o sea, tener nuestra propia música y verdaderamente crear todo un mundo dentro, de sonido dentro de una canción, sí. Es como que lo que más nos gusta. Oye, estoy leyendo los mensajes en Facebook, muchos fans dicen, quiero ser su mejor amiga, quiero ser su amiga, Veracruz, Puebla, Oaxaca, gracias a la gente que se está comunicando en Facebook, muchísimas gracias. Es que son de Monterrey, por supuesto que van a caer bien, güey, o sea, es normal. Yo creo que es por eso. Obvio, obvio, ¿no? Y nunca se han peleado así entre hermanas de que no, era un dos sostenido, no, era un sufumol, no. A cada rato vivimos peleadas. De veras, no. No, claro que no nos llevamos muy bien. Nos llevamos muy bien y de repente si hay esos desacuerdos o cuando estamos practicando, Ale, Ale se pone... Sí, Ale es de que es la que nos... De veras, Ale, si nunca hables, nunca hablas. Yo cuando practicamos soy la que las corrijo y la que más ayudo a que nos salgan mejor las cosas, pero obviamente tenemos nuestros desacuerdos, somos hermanas, siempre nos llevamos muy bien y nos queremos mucho. A ver, ¿qué edades tienen, Paulina, Ale y Dani? Yo, Alejandra, tengo 16 años. Yo, Paulina, tengo 19. Yo, la más grande, tengo 21. 16, 19, 21, muy bien. No pareces de 16 y no pareces de 21, o sea, yo hubiera pensado que se llevaban un año cuando mucho. ¿En serio? Oye, pero entonces tú la más tranquila eres la más geniuda, la que más la regaña. Depende en qué. O sea, era un doble, redoble, taca, 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 taca. Ah, Alejandra me ve feo cuando no doy, tipo, no caigo a tiempo, así que una mirada, nada más una mirada. Dígate, el, no, digo, y que bueno, al final del día, pues son familia, son hermanos, pero ahí quedan, desacuerdos, o sea, se bajan del escenario y están amigas como siempre. Ah, claro, y cualquier cosa, pues lo platicamos y ya, ya se queda todo bien. ¿No se pelean por la ropa? ¿De qué? Yo quiero lo negro, yo también lo negro. No, yo lo negro, yo lo negro. No, sí pasa, tenemos suficiente negro para todas, la verdad, sí, pero como hermanos, pues peleamos de cualquier tipo de cosita, pero no son peleas fuertes, son desacuerdos pequeños que se arreglan fácilmente. Ok, seguras. Segurísimas. Luego nos aburrimos, no sabemos con quién hablar, entonces, como que a los cinco minutos estamos de que, oye, hace dos días, te acuerdas que hicimos, y ya, se pasa. Bueno, ¿y cómo nace el proceso de composición de The Warning? Primero traen una letra y luego nace la melodía, o de un riff o de una melodía, empiezan a escribir la rola. Honestamente, depende de la canción, todos han tenido un proceso bastante diferente, pero ya como que encontramos nuestra rutina, lo que funciona normalmente, Pau, empieza en el piano, la mayoría de nuestras canciones empiezan en el piano, con una base de acordes, una idea ya, y bastante de la letra ya hecha, y Pau viene y nos enseña, nos explica qué onda con el tema, y ya nos sentamos las tres a ponerle instrumentos, honestamente a buscar ese sentimiento que se transmita a través de la música, este, y a encontrar... Y realmente es algo muy divertido, que yo tengo tal vez una idea, pero después las enseño, y cómo cambia esa idea, y se hace lo que es ahorita, es muy padre ver todo ese proceso, y al final, y por qué tocando las en vivo, nada más de repente me acuerdo cómo empezaron, y me da mucha felicidad, de que vimos por todo ese proceso, y que pudimos resolver esas canciones de esta manera. Wow, miren, todos empezamos por fingir, y terminamos por creer, Elvis Presley quería ser, pues como Chuck Berry, los Beatles querían ser como Elvis Presley, Chuck Berry quería cantar gospel, que lo corrieron de la iglesia, proponerle ritmo más rápido a las canciones, y a su vez las canciones que cantaba Chuck Berry de gospel en la iglesia, pues venían influenciadas por Mozart, que a su vez quería ser como Beethoven, ¿no? Todos empezamos por fingir, y terminamos por creer, ¿quién quería ser de chiquita, que dijiste, quiero ser como esta rockera? ¿Quién era tú? Figure. Déjame, me acuerdo, honestamente, fue hace tanto, que yo creo que todos los conciertos, y toda la música con la que crecimos, nos inspiró bastante a hacer lo que hacemos, entonces yo creo que tenemos influencia de todos los conciertos, como Muse, Queen, Yo creo que algo que también nos motivó mucho, fue ese videojuego de rock band, ver a los personajes, como de esa manera, divertirse, fue muy chistoso, pero es nuestra generación, con los videojuegos. Y si les hubieran comprado Dance Party en lugar de Rock Band, o el FIFA, en lugar de... También teníamos Dance Party. Ahí fue donde realmente encontramos nuestra pasión, y es muy padre ver, por todos los maestros, con los que hemos, tipo, aprendido, y yo creo que ellos han sido nuestra mayor inspiración, encontrarte con esta gente que ahorita son como nuestros colegas, nuestros amigos, y ver todo ese proceso de crecimiento que hemos tenido junto a ellos, realmente yo creo que ellos nos han inspirado mucho a hacer lo que hacemos hoy. Cuando empezó el grupo tú ya estabas más grande, Comare, pero alguien, Lita Ford, Nikki Sixx, este, bueno, Joan Jett, ¿como quién? Mujeres rockeras, Janis Joplin. Lizzy Hale. Muy bien. Lizzy Hale Storm, no, me encanta. O sea, honestamente, sí, I look up to her demasiado. Este, a Hailey Williams también. ¿Cómo se llamaba la guitarrista de Michael Jackson en Bad? Que, que de hecho, iba con el mismo maestro de Slash cuando era niño en Los Ángeles. Muy buena la güera, que tocó mucho con Michael Jackson. Sí, de hecho, la, la vi en, en, en un am. En am. En am. No la pude saludar. Soy malísima con hombres. A mí también se me olvidan, por eso así de que, no te acuerdas tú, I'm sorry. Es increíble. Ah, espera, Orianti. Sí, pero, bueno, el apellido no me lo sé, Orianti, pero el apellido no me lo sé. No lo sé. Pero qué, qué bueno que siguen teniendo esos ídolos y que quieren llegar a ser ahí y lo van a lograr. Vamos a seguir platicando con The Warning. Oye, si tienes alguna pregunta, tú que nos estás viendo, cualquier pregunta, eh, con confianza, mándanos un video o escríbemela directo al Face. Pregunta a quien quieras de las tres, con todo el gusto la resolveremos. En Facebook estamos como Desvelados Televisión, Desvelados Televisión en Facebook. Y en Instagram es Desvelados-TV y en Twitter también Desvelados-TV. Cualquier pregunta y comentario para ellas. Y mi pregunta, you told me to tell her to tell me that it's all right, it was never all right. So, ¿cómo nace esa electricidad? ¿Y qué quiere decir? You told me to tell her to tell me that she told me that she told me that she told me that she told her and then... De hecho, ya no me acuerdo cómo salió, pero fue una idea de que, ¿qué sí decimos que dicen, que te dicen, que te digo, que te... Te dije, no. Él dijo que tú dijiste que le había dicho. Exacto. Era, se nos hizo algo de que muy como chido de explorar. Fue como que, ¿qué tal si lo decimos así, vamos a confundir a la gente o será una dinámica padre que hacer con nuestra letra? Entonces sí dijimos de que se escucha chido, vamos. ¿Y no te ha pasado que llegan un fan y te dicen, es que esta canción para mí significa esto y tú, no, cuando la escribí era something else? Definitivamente, pasa cada rato, pero es algo que nos encanta, que cada quien puede tomar nuestra canción y hacer que sirva para su propia vida, identificarse con algo diferente porque, honestamente, de eso se trata la música, ¿no? La verdad es que me encanta Red Hands Never Fade. ¿La pueden tocar ahorita? Claro que sí. ¿Es la que sigue? Es la que sigue. ¿Seguro? A ver, espérame. Deja checar mi pauta. Eh, no. Ah, sí, Red Hands Never Fade. Sí, aquí está. ¿Sí la pueden tocar? Sí, claro que sí. Va, va, muchas gracias. Dani, Paulina, dale. Señores y señores de Warning, usted en la casa, por lo pronto déjenme les platico que cuando fui con Juan Esteban Aristizábal en Los Ángeles en el 96 a ver su disco de solista, su disco de solista, él compuso una rola que se llamaba Nada. Y él hablaba de que, pues ya no queda nada, o sea, bye, adiós, René, Tim está recordando, Lord Wallace and Fans, bye, pero yo la primera vez que la oí, para mí fue un, qué bonita canción de amor, me decía, güey, no es de amor, güey, le digo, es que es de amor, o sea, es, ya no hay, allá afuera ya no hay nada más que tú y yo, o sea, ya no queda nada más que tú y yo. Y él me voltea a ver y me decía, no, compadre, parce, hermano, bacano, una chimba, estás bien puñets, digo, no me decía así, ¿verdad? Pero fue lo que le entendí, fue lo que le entendí, pero así la interpreté yo y para mí nada sigue siendo una de mis canciones favoritas de Juanes, como esta de las hermanas del metal, las regias del rock. Quiero que escuchen el solo de la guitarra y que vean a mi comadre tocar el bajo y que vean a Pau tocar la traca, porque esta es una de mis favoritas, Red Hands, Never Fade, The Warning and Desvelados. ¡Gracias! 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 hermanitas Villarreal platicando de muchas cosas, estamos hablando de muchas cosas pero lo más importante, ¿qué onda con su estilo? Está muy padre es como muy rockero pero muy chic, ¿quién les hace el shopping? ¿ustedes lo hacen? ¿tienen a alguien en el equipo? ¿qué onda? Honestamente, nosotros escogemos muy bien que nos ponemos normalmente nos coordinamos para hacer de que un outfit unísono, pero sí Pau también hace muchos mood boards de inspiración. Sí, yo me aprendo mucho a organizar qué nos vamos a poner, qué colores no nos ponen que siempre es negro es que como que las rockeras o sea, bueno, todos los rockeros siempre color negro y piel, o sea, hay una chamarra de piel pero ustedes lo saben llevar a su manera y aparte cada quien tiene su personalidad y se expresa un poquito o sea, como que cada quien tiene su estilo qué padre, qué cool. A ver, y los shows ¿qué onda con los shows? ¿dónde? ¿dónde las podemos ver en los próximos días, los próximos meses? Bueno, estamos hoy, tocando por primera vez en hace un año y medio, entonces estamos muy felices de volver a empezar los shows vamos a estar el 14 de noviembre en Florida vamos a estar en el festival de Welcome to Rockville estamos súper, súper, súper emocionadas por eso, igual ya vamos a tocar en Monterrey en marzo vamos a estar tocando en Monterrey con nuestra familia argentina de Rucasativa, estamos súper emocionados por eso, igual en marzo vamos a estar abriéndole a The Foo Fighters en el Foro Sol en la Ciudad de México también, es algo que ya queremos que pase y en enero vamos a estar en Los Ángeles, sí, sí, ya ya queremos, muy internacionales, muy internacionales eso se me hace muy padre, pues bueno alguien más que nos quiera decir dónde podemos ver esta información porque ahorita se las dijiste pero que vayan a las redes sociales, ¿no? Bueno, nosotros somos The Warning Rock Band en todas las redes sociales en Instagram, Facebook, en donde nos quieran buscar y ahí está toda nuestra información nuestra página oficial es TheWarningBand.com en donde pueden aprender muchísimo más sobre nosotras Otra vez, ¿cuándo es el concierto en Monterrey? En marzo, así que no se lo puede aprender ya les daremos fecha específica acercándose a la fecha pero definitivamente espérense en marzo un concierto aquí en Monterrey Y de pasada quiero felicitarlas su coreógrafo maquillista y fashionista oficial Rudy Joffroy que es el que las viste y las peina Muchas felicidades tiene gran, gran sensibilidad artística y le sabe mucho a la moda Felicidades Rudy Joffroy artista internacional que las viste Tenemos más música para ti por lo pronto vamos a un seminario tuve la oportunidad de entrevistar a precisamente el director de una de las películas que ha estado Sergio Morquín que es una de las películas que ha estado más nominada a diferentes premios está muy interesante y se estrena este miércoles en Monterrey y ahorita regresamos porque TheWarning está en la casa ¿Tienen hambre? Claro que sí ¿Quieren pasar a cenar de una vez? Vayan a taquear Vayan a taquear y ahorita regresamos No te dar más Sigue viendo ¡De Pelos! Ay perdón Me pescaron en la comedera Préstame Falta un micro ¿Dónde está un micro? Te presto el mío ¿Dónde está el micro? Aquí hay dos No sé por qué Pero falta el tercero Me falta el tercer micro No, quién sabe dónde quedó ¿Dónde? Ah, no lo vi Qué bárbaro Gracias papá Villarreal Oye, está en todo tu papá Te hago entrega Espérame Bien rápido Otra vez Gracias Fer ¿Te quedas en tu casa? ¿Eres fan de TheWarning? Claro Me encantan Tocan súper bien ¿A poco no? Sí, bastante bien La verdad que sí Mis respetos Oye, una de las preguntas que están llegando mucho es que ¿cuándo le van a abrir a Foo Fighters? ¿Cuándo va a ser ese concierto? Ah, les vamos a estar abriendo el 15 de marzo en la Ciudad de México en el Foro Sol Estamos muy, muy emocionadas Oye, yo también Oye, pues imagínate Foo Fighters ¿Y en Monterrey cuándo? El 15 de marzo 15 de marzo Ah, en Monterrey En Monterrey vamos a estar en marzo Es que Andan como un día porque cambiaron el de Foo Fighters, ¿no? Sí, iba a ser en noviembre y ahora va a ser en marzo Cuando yo estaba muy chiquito me pidió mi mamá que les preguntaran Cuando yo estaba chico tuve la oportunidad de ir a Júbemos a Cantar a un festival de Júbemos a Cantar tenía 11 años, 12 y regresando a Monterrey me salió un poquito del prototipo y el esquema y entonces primer día de clases en prepa me rayaron el carro me aventaban huevos a la casa me aventaban piedras o sea, había mucho bullying porque aparte pues medía unos 50 y pesaba 65 kilos ¿Ustedes las han bulleado? ¿Les han tirado carrilla o algo? Bueno, así que súper intenso boleado no, no pero sí fue como algo muy diferente nosotros empezar a trabajar desde que, bueno Alejandra todavía seguía en primaria Sí, yo tenía como 10 años Entonces dejamos de ir mucho al colegio sí nos distanciamos mucho más de nuestra generación de gente de nuestra edad definitivamente fue como que un cambio muy drástico en nuestras vidas pero no todo tranquilo todo bien pero no ha habido así que envidia alguna prima de que ay sí como ya saliste con Helen y ay ya saliste en desvelados y este ¿cómo se llama? Jimmy Fallon y Jimmy Kimmel y guau 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 ¿no? Este, pues no que lo hayamos enfrentado así que alguien diga que oh my god pero no sé no sé yo creo que más que nada nosotros nos gusta enfocarnos en la gente que sí nos apoya y toda y pues la gente puede decir cada quien tiene sus opiniones pero al final de cuentas a nosotros nos gusta mucho hacer lo que hacemos entonces nosotros nos enfocamos en seguir haciendo y lo hacen muy bien oye y ¿qué piensan por ejemplo? yo me imagino que todos los chavitos de su gene pues prefieren otros géneros que tienen como mucho ruido como el reggaetón o sea ¿qué piensan? no les dicen que no vayan vayan del reggaetón o como asimilan el rock nunca falta el naco que les dice canten en español a nosotros yo creo que nuestra generación algo que también se acostumbra mucho es que nos gusten muchos diferentes tipos de música entonces a veces en las fiestas escuchan reggaetón y después en su casa escuchan rock entonces es muy padre también que nuestra generación pueda compartir gustos muy diferentes y que ya no está como estos de que si te gusta el rock nada más te puede gustar el rock entonces es muy padre que nos vayamos abriendo más realmente sé mucho ahorita en las redes sociales también está tiktok y ves una variedad impresionante de gente escuchando diferentes cosas y cosas que tal vez en nuestra generación ya no escuchaba y cómo se empiezan a a dar una vida nueva y poder estar participando en este género también sí porque lo de hoy es la libertad de expresión me he visto como quiero quiero ser dark quiero ser punk quiero ser lo que sea puedo expresarme qué padre es lo chido de las nuevas generaciones sí definitivamente nosotros siempre hemos sido muy fieles a lo que queremos a cómo queremos sonar y no hemos dejado que diferentes opiniones nos vengan a cambiar ese camino pero de vez en cuando si escuchan reggaetón así una porque Juanra no Juanra ni una ni una de reggaetón escuchamos mucho tipo de música hay dos cosas que odia Juanra que grabes en vertical o sea no acostado el celular acostado que eso es algo de las nuevas generaciones todos graban como el formato story no todos no todos los decentes no graban así no la mayoría no la mayoría graban como en instagram story pero bueno eso es lo padre aquí en desvelados está para todas las generaciones nos están viendo no nos están viendo gente de todas las edades y qué padre que ustedes estén impulsando el rock que es pues un género padrísimo a las nuevas generaciones eso se me hace algo muy chingón qué padre y lo hacen muy bien lo hacen muy padre la verdad es que sí yo les quiero felicitar y se los comento se los dije aquella vez que las entrevistamos hace algunos años Faith in Humanity Restored porque sí me preocupaba que había mucha gente que no abre los oídos a ver si hay 100 géneros de música y nada más hoy es uno pues si estás mal no pero si hoy es 99 menos uno no estás tan mal a mí me pueden correr de aquí porque a mí sí me gusta el reggaetón pero también me gusta el rock yo creo que nos puede gustar de todo claro cada quien la música es para disfrutarse sea lo que sea déjenme ver qué preguntas hay aquí para las chicas de The Warning dice no que no escuchen reggaetón por favor dice Agustín Maginari saludos desde Querétaro ¿cuándo venir a Querétaro? ay cuando se pueda honestamente ya estamos súper emocionadas de ir planeando nuestros siguientes shows ya que se está otra vez abriendo todo pero nosotros pronto pronto vamos a venir a visitar a Querétaro y Argentina dice Emiliano Araya ¿cuándo irán con Eruca? de saludos desde Mendoza Argentina nos encantaría ir pronto en este caso Eruca va a venir a nosotros aquí a México nuestra familia argentina vamos a estar tocando con ellos en marzo aquí en nuestra ciudad de Monterrey así que pero luego ya nos tocará ir a Argentina de nuevo nos dice Dante LC dice por favor yo quiero un saludo pero Dante no me pones de dónde eres de dónde eres Azcapotzalco Cuautitlanizcali Puebla Querétaro Montana Dante LC será de Luisiana ¿dónde es? saludos a Dante LC pues cómo pero saludos a Dante como quieras saludos a Ale Guerrero que está en las gradas Ale Guerrero tenemos adentro sí, sí, sí ahorita la saludan así claro, claro dice Carla Barbosa otra vez que digan la fecha del concierto de Monterrey por favor todavía no hay fecha definitiva pero va a ser en marzo 2022 así que estén ser pendientes de nuestras redes ahí les vamos a hacer a la Foo Fighters es el 15 de marzo no se lo pueden perder dice Dante LC que él es de la Ciudad de México de Domex que si le pueden mandar un saludo Dante LC claro a Dante saludos hasta la Ciudad de México desde Monterrey Romina Garza dice saludos a mi hermano Ernesto y para mí somos de Monterrey si le pueden mandar un saludo a Romina y Ernesto por favor saludos a Romina y Ernesto sigan rockeando Ángel Hernández dice por favor cuando vengan a Querétaro me aceptan unos elotes desgranados como los de Monterrey ah que rico claro claro que si mira Freddy Martín desde Florida no había escuchado rock y metal tan pesado y tan rico por mujeres tan talentosas en toda mi vida felicidades a The Warning muchísimas gracias en Florida vamos a estar ahí en Florida el 14 de noviembre festival Welcome to Rockville es un domingo creo así que ya la fin de semana entonces mira Jonathan Bennington desde Colombia un abrazote José López Cartes desde Santiago de Chile esta si es mi mamá hola mami hola amor estás en vivo en desvelado santa madre mía si ya se te quiero mandar mil felicidades a las niñas que las admiro muchísimo muchísimo y que pues si que claro que tienes toda la razón ay bueno muchas gracias muchas gracias saludos gracias mami oye baby espérate el reggaetón el ritmo es muy bueno lo que no son buenos son las letras claro si las letras parece que las compusieron en un baño público en la central de autobuses de San Luis si me encanta a mi el ritmo me encanta porque me hace bailar las letras no no las letras son asquerosas bueno muchas felicidades a las niñas están hermosas y tocan precioso muchísimas gracias a todas un abrazo fuerte gracias mami te quiero saludos Diana Perla saludos Diana Perla te manda saludos Shalim también bueno tenemos más música hay mucho que platicar planes a futuro y que va a pasar si llega una compañía transnacional super ultra mega gigante como le pasó a Freddie Mercury y les dicen no tiene que ser solista y vamos a lanzar la carrera de Rudy Hoffroy no o sea que alguna de ustedes y las tengan que separar que pasaría piensenlo y ahorita me dicen porque Medina está en la casa tenemos más música escucha la nueva propuesta y el lanzamiento Medina en Desvelados sí señor oye muchas preguntas en el Facebook van a seguir entrevistando de Warning claro que sí que dónde están en Monterrey Nuevo León mi chato dice el Caloncho no le llega a la talla de Warning Caloncho ah el cantante no sé por qué pensé en Cococho el payaso el comediante perdón Caloncho ¿cómo surgió el nombre de la banda? pregunta les dice Lorena Hernández ¿a quién se le ocurrió el nombre de Warning? las acabo de conocer gracias a mi papá y las amo con todo el corazón de mi vida dice Lorena Hernández saludos desde la Ciudad de México dice wake up Wendy anuncios dice Jonathan ¿Benning te van a tocar? claro díganle por favor a las de Warning que les tengo un regalo estoy en las gradas dice Regina ahorita te bajo Reggie por lo pronto tenemos más música dice Gabriel Guiaro que qué bien tocan las Warning y qué bien toca Medina ahorita lo voy a seguir entrevistando fíjense preguntas a The Warning con el hashtag desvelados y seguimos con mucho más muchísimas gracias Nani estamos en vivo desde Monterrey Nuevo León capital del mundo sucursal del cielo paraíso de los dioses y casa de las rockeras de The Warning dice Gabriel Guiaro qué bien tocan saludos Omar Campos desde las gradas dice saludos Edgar y a Diego Medina desde Saltillo que están aquí en el foro que manejaron desde Saltillo ¿qué tal enojona? ¿qué tal enojona? no soy tan enojona no soy tan enojona ya se quedó ya se quedó es un do no me enojo nada más le echo una mirada eso es todo eso es todo mira fuerte dice Carlos Urrutia saludos a The Warning qué bárbaras son súper sencillas les felicito ¿dónde está Osvaldo Paolo desde San Nicolás desde Jalapa Veracruz? dice Jeremy Sánchez ¿dónde está Regina? Regina está aquí que si puedo bajar darles un regalo claro que sí ahorita bajo Regina ¿a quién se le ocurrió la letra de Stalker? que si fue por algún fan o algo desde Perú dice Piero T.A. no, no fue por un fan no, no, no era parte de la historia es un álbum conceptual entonces cuenta una historia y Stalker es parte de esa historia que en ese disco viene Red Hands Never Fall es correcto es que me encanta esa rola ¿ya les había dicho que me encanta esa rola? sí por cierto me encanta esa rola Regina pásenle darles el regalo pásenle Regina corre Regina corre ¿cómo estás? gracias gracias a ver Regina ¿desde cuándo eres fan de The Warning? uy como desde hace dos años años y medio creo ¿por qué? digamos que las conocí por una fan que hace ediciones de varios fandoms y pues las conocí pero después me di cuenta que mi papá hace años cuando yo era chiquita cuando tenía 15 vi el video de Enter Sandman y pues ya después con mi otra amiga que me las enseñó después me hice súper fan muy bien te felicito Comare muchas gracias podemos abrir que Regina García Hernández y Federico García les regala tan tan ay wow una playera de Billie me encanta ay wow y unos good luck bracelets muchas gracias muchas gracias muchas gracias es playera de Billie Eilish me encanta me la voy a poner mañana enséñase a la pantalla para el otro lado ahí está de Billie Eilish esa es su cara feliz de Billie Eilish es su cara feliz salimos muy consentidas muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias Comare mira todas estas cosas que tengo aquí son regalos igual de fans o sea mi Comare Inora me tejió esos Wendy me hizo este monito con mi lunar de canas que tengo aquí igualito igual me lo puso ese Yoda me lo regaló Rudy este de Delicias Importadas el BB-8 los sultanes me trajeron el perro sultán mis Beatles Kiss estos cuadros me los regaló Tony del Gran Silencio los hizo él wow los hizo Tony entonces aquí tengo como que un poquito de todo correcto que tal también super bien son fans de alguna película yo soy muy fan de Star Wars pero me gusta Back to Your Future también pero de alguna película en particular Lord of the Rings muy bien The Matrix excelente que de hecho voy a tener una premiere de la nueva de Matrix que padre toda la sala para desvelados entonces si gustan las invito yo diría Inception muy bien yo diría que bendito sea el señor que me las educaron bien donde está el papá para ponerle un oxo de dos pisos te voy a poner un oxo de tres pisos kosher vegano con un árbol al centro pet friendly y hipster sí definitivo se lo merece pregunta llega una compañía isquera y dice Dani y Pau a quien se Allen tienes que serte solista deja atrás a tus hermanas es momento de que florezcas como el unicornio con alas que eres no definitivamente no no realmente hacemos esto porque nos gusta mucho hacerlo juntas y afortunadamente ya estamos firmadas con una isquera que nos apoya a las tres sí pero así decía Little Mix y así decía Magneto y así decía Menudo y se separaron no yo creo que tenemos una conexión muy fuerte y aparece un proyecto en familia y nos apoyamos mucho entre nosotras yo creo que no seríamos lo que somos si nos si no estuvíamos aquí para las Supremes y los Jonas Brothers se separaron oye no ha pasado no no ha pasado no no va a estar bien es correcto mira si los Hanson nunca se separaron porque los educaron bien pues ustedes nunca se van a separar sí correcto hay warning para rato sí o no claro muchísimos gracias voy a seguir leyendo preguntas en Facebook pero tenemos más música señores y señores Medina está en la casa y esto es lo más nuevo de los cadetes de Linares no no sé cuál vas a cantar estoy jugando cuál va a ser vete ¿mandé? vete ¿por qué? sí ah ¿cómo se llama la rola? vete ¿de veras? no 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 así se llama la rola así se llama la rola sí ¿y a quién se la alguna ex se la dedicaste? ¿qué va a pasar si llega un novio y te dice vete del grupo vete tú ah es todo dedicamos a esta canción exacto señores y señores Medina está en la casa seguimos con The Warning en Desvelados no le cambies no nos revelan muchas gracias qué bárbaro muchísimos saludos Juditha Miguel desde Durango dice Alondra Guzmán denme un consejo para componer ¿tomaron algún curso? no bueno realmente ha sido mucho de práctica y de todos los días estar componiendo yo creo que es el mejor consejo todo el día todo el tiempo de estar tratando de componer y que no tengan miedo a escribir cosas horribles es parte del proceso es parte del proceso escribes 30 canciones para que salga una buena y no les ha pasado que ustedes dicen ay no me gustó esa canción y todo el mundo lo dice ¿qué te pasa esta perrona? a veces puede pasar entre nosotras que alguien tenga una preferida pero le vas agarrando el amor mientras va pasando el tiempo dice Ángela Hernández usted yo tengo 13 años dice Ángela Hernández son mi más grande ejemplo a seguir gracias por hacer música tan hermosa que llamamos Rock saludos desde Querétaro ay bueno saludos muchas gracias muchas gracias muy fuerte ¿quién de las tres escribió la letra de Art is dead it died with me? dice Wanda Valentine yo Paulina Villarreal ¿por qué? pues Choke se trata de ahogarte en tus sentimientos y de realmente dejarte sentir por un momento y como a veces te puedes sentir tan abrumada y yo creo que ese fue mi espacio para sentirme así abrumada y sacar esas emociones y yo creo que así lo hacemos las tres pero abrumada ¿de qué? tienes 11 años de Ana ¿cierto? o sea tienes 16 19 casi 19 19 19 21 no sí pero a lo que nos nos dedica pero eran muchas giras era mucho ensayo ¿qué? ¿abrumada ¿de qué? ah pues a veces yo creo que la vida ajá la vida en general y yo creo que mientras vamos creciendo dentro de esta industria de lo que hacemos vamos aprendiendo cómo sacar esas emociones y pues para nosotros la música es ese outlet perfecto yo creo que está mejor eso mientras sea componer o como te he visto en tus videos en insta estarle pegando la traca 29 horas al día los 417 días del año claro si no encontrar un lugar saludable donde sacar esas emociones es lo más saludable que cuando van a la Ciudad de México dice Yaira Martínez quiero celebrar mi cumpleaños en marzo vamos a estar ahí el 15 de marzo el 15 de marzo abriendo a The Foo Fighters definitivamente le van a abrir a The Foo Fighters el 15 de marzo ¿quién? luego vienen a Monterrey en marzo en marzo también ¿pero qué fecha? todavía no tenemos fecha definitiva pero vamos a estar tocando con Eruque Sativa excelente desde Durango me encanta saludos a Marty McFly por cierto super rockero un abrazo a mi Marty McFly dice que que bárbaras que rockean como un huracán que las felicita muchas gracias dice saludos a mi hija Net y a mi por favor que las que ama Dani dice Adrián Carrillo Ortega gracias muchos saludos dice desde Neuzahualcóyotl hoy cumple 18 años Omar César Martel que que bien rockean las felicito que si le mando un saludo a César Omar ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! wow mucha gente Distrito Federal soy superfan dice José RM ojalá las pueda ver pronto ojalá creo que sí nos vemos pronto que si van a ir a Ecuador pronto pregunte Dave Delgado desde Ecuador Dave Delgado no sabemos cuándo vamos a ir a Ecuador pero nosotros pues quisimos algún día sí oye hay otro video que también se hizo en Monterrey porque el de Choke se hizo aquí correcto y luego el de The Disciple también lo grabaron aquí también aquí en fundidora oye pero está muy curioso porque ustedes grabaron este video mucho tiempo antes de que saliera El Juego del Calamar y parece El Juego del Calamar ¿ya vieron la serie? sí claro que sí yo la vi tres veces porque había datos que no había viste en la pared no se las voy a platicar pero se mueven todos al final no es cierto no pero pero en la pared del del donde los tienen ahí están los juegos sí los que van a jugar y no has visto que la muñeca no es Cane del viejito no vieron eso oye nosotros poniendo toda la serie ya bueno este video de Saipo lo grabaron aquí en Monterrey correcto es fundidora verdad es fundidora que tan cierto es que varios de los que salen en ese video de extras son los chavos que están acá arriba en grado sí muy cierto nos apoyaron con la afirmación de este video fue una experiencia muy muy bonita muchas gracias muchas gracias por todo el apoyo gracias bien padre aparte hecho en Monterrey con obviamente rockeras regias y encima raza regia de extra definitivamente equipo regio 100% ¿de qué trata la rola de Desaipo? porque me gustaría que la tocaran ahorita bueno Desaipo se trata de cómo es muy fácil cambiar opiniones y cómo se pueden comprar esas opiniones muy fácilmente sin que nosotros nos demos cuenta y se nos dan por nuestros teléfonos sin darnos cuenta entonces nosotros estamos hablando de esta situación del punto de vista de la gente que está manipulando está mandando esa información a los cerebros de todos entonces en el video estamos viendo estos personajes entonces también somos estos personajes al momento de tocar fíjate que yo leí precisamente para hoy estaba googleando y había unas noticias en el DF provenientes de un portal de noticias del Distrito Federal donde decía que le iban a abrir la gira de Metallica del próximo año a ustedes y entonces yo pregunto y digo o sea ¿está padre la nota? pero no o sea si tocaron el disco de Metallica estaría con madre que les abrían como ahora Foo Fighters y eventualmente a lo mejor se podría dar pero no es un hecho hoy por hoy no vamos a estar en el mismo festival este 14 de noviembre en Florida pero no pero si no bueno les voy a dar otra playera de rayados para que se la lleven por favor a James Hetfield vamos a tocar Disciple The Warning está en la casa adelante chicas por favor super buena rola perdón les dije chicas rockeras regias exitosas empoderadas chihuahua dice Disciple es una mezcla de B.O.B. By.Y.O.B. con el juego el calamar ah si ya también me platicaron esa de B.Y.O.B. también coreana por cierto saludos de Monterrey les admiro muchísimo amo su estilo Gisela Prado un abrazote saludos a Paola Córdoba compadre que instrumentos prefieren pues esos bajo guitarra y batería ahorita lo platicaron en la entrevista anterior saludos a Suárez Humberto desde Puebla saludos a Daniel y a Pau que que bien roquean que bien roquean cuando me digan cuando estén listos me dicen va ya estamos saludos a las niñas de The Warning las felicito Long Live Rock and Roll saludos a Dona Texas desde Dona Texas saludos desde Santiago de Chile así como los de La Lupita los admiran ustedes nosotros también las admiramos muchísimo dice Luis Salaniz gracias a ustedes volví a tocar la guitarra y sentir de nuevo esa pasión por la música ¿eh? ¿qué tal? gracias Luis ojalá que te guste tanto como a mí Disciple The Warning en Desvelados ¡Gracias! 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 Tenemos mucho más de las increíbles The Warning no te duermas sigue viendo Desvelados porque tenemos la super entrevista con Medina oye sí sabes que no encuentro el live de Desvelados ahorita está en YouTube también a ver pregúntenle a César que nos está ayudando no lo encuentro el live de YouTube sí debe de estar pero no me aparece ¿alguien lo puede ver? del Army fan de The Warning si estamos en YouTube también ¿desde cuándo conoces a las niñas de The Warning? ¡Uf! este desde el cover de Entre Sandman de hecho la primera vez así fue que ¡guau! y luego vi que Metallica de que las como que lo notó y fue que ¡guau! o sea esto va para arriba y cuando salió el nuevo cover de Entre Sandman sí sentí como ¡guau! ¿verdad? si ya era fan eso fue como ¡guau! y aparte le van al Monterrey compadre son rayadas o sea ya dice José López dice José López ¡guau! no había escuchado The Cyple en vivo ¡qué bárbaro! me volaron la cabeza ábreles el micro para que se oiga en la tele que increíble dice José López Cartes muchísimas gracias gracias oigan que dice Jonathan tenían que enfocar a Pau cuando estaba cantando se nota que el director de cámaras no se conocía la canción porque Pau hace caras bien bonitas ¡viva Isaac! el asistente todo bien todo bien oye pero si hubo una donde te estábamos tomando de arriba y tú hiciste así y te parecía bueno esta canción que sigue ¿quién la canta para no equivocarnos por favor? ahí está Isaac ya viste que nomás canta ella para que la enfoquen en ella por favor saludos The Winding Rocks oye ¿dónde está? había un mensaje desde Australia aquí lo tenía de Australia nos estaba viendo ¿dónde está? aquí lo tenía I'm sorry perdóname Medina ahí voy no te apures dice Agustín Mangiari que si vas a tocar algo más pesado porque la de Luis Miguel no me gustó lo siento lo siento yo creo que para algo así más rock pues aquí están quién mejor pero tú eres más rockero ¿por qué te hiciste más pop? pues por gusto me empezó a gustar más esa onda como The Weeknd como John Mayer Harry Styles pero no fue una novia que te dijo ay este marro es más pop no, no, no no tengo suerte no tengo suerte con el amor por eso hago canciones muy bien así era Elías Medina y ahora tiene como 15 hijos no, no te creas saludos a mi compadre Elías Medina aquí está Neil Cripps dice I am watching from Tasmania Australia another ship in the barbie que tocan increíble desde Australia un fuerte aplauso a las warnings oye, muchos saludos que te ves muy guapo está diciendo aquí Judith Abigail bien compadre pues muchísima suerte tal es tu más de la warning estén los calcestos ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Con broche de oro con The Warning No te duermas, sigue viendo Desvelados Ya que así acaba el programa de hoy Pero tenemos mucho rock para terminar la noche Muchas gracias a toda la gente que está mandando sus comentarios Gracias a la gente que está conectada en Face y también en YouTube Muchísimas gracias De veras, qué bárbaro Dice Yaquica Silgado ¿No les pasa que escuchen a The Warning Y les da una sensación muy grande de ganas de vivir? ¿Qué inspiración con su energía? ¿Eh? ¿Qué tal? Wow, dice que bárbaros, que bien tocan Ya solo faltan 12 minutos y se acaba el programa Por favor que toquen una canción antes de que se vayan Claro que van a tocar, por supuesto que sí En la versión metal, tan linda Paulina cuando la cantó, ¿verdad? Que sí Me caes muy bien desconocido que está en un inicio Ok, gracias Y Fernando, pásale Y... Anita Baja Ana, córrele Primero Fernando, feliz cumpleaños La raza no lo sabe Pero tenemos un doctor quiropráctico de cabecera Es nuestro... Pásale Chloe, pásale Chloe Gracias Chloe Mira nomás, quedó perrón Oye, sí se parece a ti, curita No, no, no A ver, la última vez que yo le di una mordida al pastel Me descalabré en la ceja y casi pierdo el ojo O sea, me pasó por el... Sí, no trae palo No, bueno, pero ya las intimidades de él y su esposa es otra cosa Anita, ven, pásale, por favor Este es tuyo, pero le vamos a dar el pastelazo a Anita que cumpleaños No, 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 gracias Feliz cumpleaños Anita, también del 6 de noviembre Del 7 Del 7, ya casi Ah, pues ya, ya son las 12 Feliz cumpleaños Muchas felicidades a los dos Y felicidades a los de RH También tan buen trabajo que hacen Muchas gracias, comadre Muchas gracias, curita Muchas gracias Quédense para las caravanas Vamos a hacer caravanas Vénganse, warnings Préstame el micro Vénganse, por favor César, vénganse Caravanas Curita, vente Medina Rudy Jofroy Vente Rudy Vente Rudy Acabo con el cubrebocas Nadie te reconoce Mi partner, mi bro Rudy Jofroy Aparte reísimo en corazón Vente Medina Vente para acá Pregunta Concierto en Monterrey urge Sí, en marzo Marzo vamos a estar ya por fin tocando aquí en Monterrey Con nuestra familia argentina De Rucasativa Todavía no sabemos dónde Todavía no sabemos dónde Ni fecha específica Pero se va a hacer Marzo Ya dijimos Ahora, ya grabaron un montón de videos y rolas Vienes Segundo O sea, van a completar el disco completo Las doce canciones Definitivamente Ya sacamos nuestro primer Las primeras seis canciones Que son el EP de Mayden Que lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales Y vamos a completar el año que entra con otras seis canciones de este disco completo Excelente, comadre Lo que le quiero decir a todos tus fans que nos están viendo Ya viste que hasta Australia y la Ciudad de México y Puebla y todo Bueno pues, esta fue nuestra primera vez tocando en hace más de un año Muchas gracias a todos los que nos están viendo Y todos a los que vinieron Muchísimas gracias por todo el apoyo Bueno, les agradecemos muchísimo por todo su apoyo Les mandamos un abrazo muy fuerte Esperamos verlos a todos pronto Y nuevamente, muchísimas gracias por todo su apoyo ¡Siguen repiando! Muy bien Pásate de acá al lado, Shaline Vente, Jacinto Tú eres parte del programa también, Jacinto De veras, contigo Lisa Vente, nuestra productora La mejor productora de multimedios Raza En Desvelados desde hace 30 años se hacen cuatro caravanas La verdad es que me las copié de un concierto de Rolling Stones Cuando vi a Mick Jagger y Charlie Watts que en paz descanse Hacer estas caravanas Eh, ¿perdón? Luis Villarreal Luis, Luis Villarreal Luis Vente Luis Vente Luis ¿Quieres que vaya por ti? Como te guleaba yo en la prepa ¿Quieres que vaya por ti? Vente Luis Luis A ver, voy por ti Deja ir fuera Deja ir fuera Compadre amigo, vente compadre Oye, Chihuahua, hombre Ese talento se hereda ¿Cómo no vas a salir tú compadre? Por favor Vente para acá Ok Entonces Estas caravanas son de buena suerte A raíz de las caravanas Rolling Stones dicen que empezaron a llenar más conciertos Que vendieron más Y todos los grupos que han pasado por aquí Caifanes, Panteón Rococo El primer programa de toda su vida de televisión De Panteón Rococo fue Desvelados Molotov, Strambóticos, Gusana Todas las bandas Inclusive muchos actrices, actores Y cantantes de pop han hecho caravanas Y les ha ido increíble Entonces hay que concentrarnos Sobre todo en la cuarta caravana Para hacer más tatuajes Para cerrar más deals Para hacer mejores canciones Más canciones Para Ya te iba a decir Hacer más hijas Pero no, güey Ya no, más hijas Para seguir siendo ese papá tan cariñoso Tan buen padre Tan Buen guía Tan buen marido Amo de casa Que trapea Surce Barre Etcétera ¿Por qué se ríen? O sea Hay que concentrarnos en esta vibra ¿Ok? Entonces Pierna derecha cruza la pierna izquierda Y todo el mundo grita Caravana número uno Y luego La pierna izquierda cruza la pierna derecha Y todo el mundo grita Las dos piernas juntas Y agradecemos todas las bendiciones Y hay que concentrarnos lo que viene Todo el mundo de espalda Y esta es la caravana número cuatro Muchísimas gracias Fuerte el aplauso por favor Gracias Casinto Gracias Chalim Gracias comadre Muchísimas gracias Muchas gracias mi Rudy Compadre y amigo Muchas gracias Perrón el tatuaje bro Gracias Melissa La mejor productora de Multimedios Muchas gracias ¿Con qué canción cerramos? Martirio Martirio Venga vamos a tocar Martirio Ey La próxima semana Sí señor La próxima semana Rudy Pásate otra vez Porque no se vio Pásate otra vez Yo digo otra vez La próxima semana Otra vez Otra vez La próxima semana La próxima semana Viene Pandora Viene Pandora Y las flans El 27 Viene la tremenda corte El El 11 de diciembre El cártel de Santa Es el aniversario Los 30 años de Desvelados Bien pendientes De las redes sociales Señoras y señores No warning en Desvelados A veces las cosas obvias Son las más difíciles de ver Te asfixiaste con tus propias manos Cuando todo apunta Que por fin alguien te viene a rescatar Te encuentras nuevamente abandonado Era tu mal que yo no sé Es tu destino Entrégate ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!